Esta vuelta contará con participación internacional y constará de cinco etapas. Las categorías juvenil, nacidos en el año 97 o 98, y las sub-23, los nacidos entre los años 93 a 1996, competirán en el evento. Del 11 al 16 de agosto se celebrará o se realizará aquí en Pérez Celerón, por parte de la Federación Costarricense de Ciclismo, la Vuelta de la Juventud, que parece que este año va a ser internacional, con la visita por lo menos de dos países. Y no es una organización, no es algo que organiza Pérez Celerón, sino que Pérez Celerón, por medio del Comité Cantonal y por medio de la Comisión de Padres de Familia, que tenemos una comisión muy trabajadora, se les ha ofrecido algunas facilidades a los equipos y, por lo tanto, la Federación decide tomar esas facilidades y organizar la Vuelta en Pérez Celerón. La inauguración se realizará en el Polideportivo de Pérez Celerón a partir de la 1 de la tarde. Además, alrededor de las 3 y hasta las 4 y 30, el Cuerpo Técnico se reunirá en un congresillo para intercambiar información general. Cinco etapas que inician el 6, perdón, inician el 12, el 11 lo que hay es inauguración, congresillo técnico, presentación de los equipos en la pista del Polideportivo y termina el 16, después de cumplir cinco etapas, en la categoría juvenil, que son muchachos nacidos en 1997 y 98, y los nacidos del 93 al 96, que son los sub-23, que también tenemos un equipo muy joven, todos son nacidos en el 96, es un equipo que apenas es de primer año, de categoría sub-23, pero que también nos estará representando en esta justa tan importante, que es la Vuelta, es la Vuelta a Costa Rica de los juveniles y los sub-23. Seguidamente, el mismo día de la inauguración, de 6 a 8 de la noche, en la pista del Polideportivo, darán 10 vueltas y el que gane las mismas será el líder, es decir, el que inicie la carrera al día siguiente. Aproximadamente a las 3 de la tarde, de 3 a 4 y media, se va a realizar el congresillo técnico, es donde se da la información general de toda la vuelta a los entrenadores de ciclismo, a la gente que va a estar acompañando ahí. Además, a las 6 de la tarde, de 6 a 8, en la pista del Polideportivo, se va a hacer una actividad, esa actividad va a ser o con los equipos o con un ciclista de cada equipo. Si es con los equipos, se ha hablado de 10 vueltas y el equipo que hace mejor tiempo ubica para el siguiente día el líder. Igualmente, en esta competición habrá hidratantes y frutas para los participantes y una cena para los encargados y cuerpo técnico. Se seleccionó Pérez Celedón como sede por todas las facilidades que el lugar brinda, menos tráfico y mejores caminos para los concursantes y, aunque no es organizado por el Cantón, este, junto con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación, apoyan a los equipos con todo lo que puedan e igualmente a los padres de familia.